Venimos bajo un escenario de largo plazo de un Pacífico ecuatorial frío, lo cual indica la presencia de una niña. En el último mes el enfriamiento en el Pacífico se incrementó y se estabilizó más el efecto de la niña. Noviembre tuvo precipitaciones levemente por debajo de lo normal. Un promedio de 107 pluviómetros que tenemos alrededor de toda la provincia daba entre 90 y 95 milímetros para noviembre, donde el esperado es alrededor de 120 milímetros en base de datos estadísticos de los últimos 17 años. Eso da un leve déficit. Para diciembre el promedio esperado es de 130 milímetros. El promedio que se registró en diciembre del 2021 fue de 16 milímetros, lo que da a nivel regional un déficit de 114 milímetros. Muy bajo, muy bajo. Sí, es una sequía severa, muy severa, porque en algunos sitios puntuales son registros de los más bajos de los últimos 50, 60 años. Y el maíz de primera es el más afectado actualmente debido a que se siembra en septiembre, la floración se concentra en diciembre, y un déficit hídrico en floración repercute muy negativamente en el potencial de rendimiento, pierde mucho potencial de rendimiento. El sector más afectado fue hacia el centro norte, digamos, del centro de Villaguay hacia el norte, lo que es La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, aparte de San Salvador. En el mes de diciembre tuvieron marcas muy por debajo del resto. El sector más afectado es un hectánsito. Gracias.